Amigos, pues, buenos días, este, estamos en otro día más, en el último día de, 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 de la ruta, este, el día de ayer despedimos a nuestros amigos de Tlaxcala, Leo y Puki, ahora se nos une nuestro compañero, Juan Charur, ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por la invitación, pues, vamos a conocer este bonito lugar. ¿Qué tal le fue de viaje, amigo? Bien, 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 fue mi primer vuelo y, la verdad que, estaba bien temblando. No, 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 venía bien emocionado de, de estar acá con ustedes. Compañeros, a pesar de que Hernán Cortés no pasó por aquí, sino hasta ocho meses después de su llegada a la gran Tenochtitlán, me pareció un punto interesante para, para hacer una parada y conocer Yotihuacán, que significa el lugar donde están los dioses, que según la mitología náhuatl, significa, representa el lugar donde se crearon el sol y la luna. Por eso el nombre de las pirámides, sí, el sol y la luna. Según investigaciones, este, data de, del año doscientos antes de cristo, hasta nuestra era, el año mil setecientos, mil setecientos cincuenta, y pues es muy interesante aquí, se dice que hubo hasta cien mil habitantes aquí, en un radio de veinte kilómetros cuadrados, cuadrados, entonces, es muy interesante. Impresionante, impresionante. Estos parecieran ser como algún tipo de desagüe, como ven, va muy mal. Adelante, nos vemos de aquel lado. Nos vemos de aquel lado. Vale. Como que se hace más angusto acá, al final. Ahí está, Graviel. Vamos a ver. No sé, cuál era la función de estos. Ah, ok. Sería para el agua. Es un desagüe, a lo mejor. Probablemente. Algún ducto. Sí, porque allá hay otro, allá enfrente está otro, allá está otro, no, ese sí es desagüe. No tiene salida. O da vuelta. También puede salir un animal. O da vuelta. Hemos encontrado mucha historia, en especial a mí me gusta encontrar historia, no me gustan tanto los parques, aunque no deja de ser un lugar muy interesante para buscar, entonces pues les recomiendo mucho este foby, te llenas de historia, como en esta ocasión andamos conociendo aquí, pues bueno, con un detector de metales puedes encontrar muchas cosas que aún no conocemos. Bueno compañeras, pues bueno, ya llegamos al punto, estamos cerca de Teotihuacán, y vamos a ver qué tal, qué tal funcionan los equipos. Ok, yo voy a empezar con el 700, yo con el Equino 900. Y yo con esta arma mojada, yo chalaneo. Bueno, estamos cerca de una iglesia colonia, vamos a darle. Sí, mira, aquí estamos en una zona muy cerca a una capilla, es una capilla colonial, y muy cerca también de las pirámides de Teotihuacán. Perfecto, entonces vamos a ver con el Equino 900, a ver qué es lo que podemos rescatar. De la época de los 1500, 1500 en adelante, vamos a ver qué podemos encontrar. Alguna moneda, alguna prenda religiosa, es muy posible encontrar aquí. Entonces vamos a ver, a ver qué suerte tenemos aquí. Y vamos a ver. Ya la veo clara, ¿no? Ya la veo clara, ¿no? Ya la veo clara. Va a ser el alambrito de mí. Acabamos de hallar, este, otro indicio. Que es la cerámica. Esta es la cerámica que podemos encontrar aquí en este lugar. Y aquí tenemos una buena marca. Es una marca positiva. Le ponemos la herradura para constatar que no sea fierro. Y nos sigue dando la marca. A ver, Toño, a ver qué. Yo soy un chalane. A ver, a ver qué puede ser. Por aquí está. Cambio. Cambio. Es una moneda. 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 Es una moneda. Vamos a ver, a ver qué es lo que puede ser. Da una marca muy alta y muy estable. Vamos a ver qué es lo que puede ser. Pirámides. Sí. Bueno. Esta es la primer monedita. De Juan. Con el 900. Que encuentro con el Equinox 900. Y bueno, es una moneda. Es una moneda de cobre. Y pues bueno, vamos a ver. 20 centavos pirámides. Sí. Tomé que sí. Bueno. Esa es la primer monedita. Con el Equinox 900. ¿Ves esto? Esto es cerámica colonial. Esto es cerámica colonial. Esto significa que aquí cerca había alguien de la clase alta. Un pedazo de aluminio. El modo parque 1 es para donde hay demasiada basura. Por aquí estamos cerca de un camino. Bueno, vamos a ver qué se les perdió por aquí. Bueno, pues este detector lo hemos sentido muy, muy, muy ligero. Ya la verdad tenemos una hora detectando. Tenemos una hora detectando y no, pues hagan de cuenta que no. Que no hemos detectado que vamos empezando. Entonces su peso pesa un kilo 300 gramos. Así es que pues no pasa nada. Ha seguido detectando. Poñero, ¿cómo sentiste el 900? Pues muy estable. Saqué mi primer moneda con el Equinox 900. Y no, me dio una marca bien exacta. Y pues que te diré. Llevo una hora. Y no, haz de cuenta que no me canse nada. Muy liviano. Muy liviano. Pues te prestamos ahora el 700 para que lo pruebes a ver cómo lo ves. Ah, perfecto. Y que Gabo cale el 900. Perfecto. Porque el día de antier en Tlaxcala yo traía el 900. Y Gabo traía el 700. Entonces hacemos entrega de los cambios a ver cómo se les hace la diferencia. Entre 900 y 700, ¿sale? Perfecto. Ahorita con el Equinox 700 traemos el máximo es 3 de recuperación. Este, por lo tanto, necesitamos trabajarlo un poquito más lento, pero va, va más profundo. El 900 trae hasta, hasta el número 8 de, de recuperación. Entonces, por lo tanto, como trae, trae modo oro, modo oro 1 y modo oro 2. Entonces, al ponerle una recuperación más alta, te va a recuperar todo lo que esté en la superficie, como las pepitas de oro. Por eso es la frecuencia, la 20 y la 40, para eso los trae. Entonces, el Equinox 700 trabaja a 3 máximo de recuperación. A 3 máximo. Aquí está en 3 de recuperación. Esa es la máxima recuperación que trae el Equinox 700. Esa es la máxima recuperación que trae el Equinox 700. Collapsible detector. Only 1.2 kilos. Only 61cm. We've also got improved depth performance. As well as great target separation. And performance on the beach. We've got high resolution target IDs. From minus 19 up to 99. You've just got to try the new Equinox 700. And Equinox 900 metal detectors.